Oh, no, no No me arrepiento por elegir las rutas que no me llevan a lo que es debido Siento que hoy me despierto, sonrío Que viene siendo que produce que yo quiero salir a ese ruedo Estoy que tiro fuego por los ojos, miro fotos, me imagino adentro Peligrosísimo está tu mental, todo me rica Me tengo que alejar y veo pocas historias que pueden de ese modo Casi siempre quedo ronco, casi siempre quedo ronco, nena ¿Pero qué hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? ¿Cómo será después? ¿Acaso es un juego? No, chico, estoy perdiendo cómo puede perder un completo idiota inmoral Que no sabe cómo, para cuándo debería serlo Ninguna regla, psicopata, total, mírenlo jamás ¿Cómo va a tirar riendo? ¿Cómo mismo se convence que todo está cierto? Mejor eso que estar muerto Mejor eso que estar muerto, nena ¿Pero qué hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? 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 ¿Pero qué hacer ahora? ¿Qué hacer? ¿Ahora qué hacer? ¿Ahora qué hacer? Si me quedo en serio, cero problemas que más no me pueden lastimar Que solo sacarme ese diablo, es como un juego que no me dejan jugar Y creía que estaba bien, que todo ese cero se fundía de una sola vez Ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí Y así, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí Lое al jest Oh, ugual Ohag Uh Tolerá